Mi nombre es Anselmi Jiménez y soy coach de la Academia Acevedo. Mi meta es desarrollar los niños que puedan cumplir sus sueños, lograr sus objetivos, puedan ser futuros estrellas de Grandes Ligas y el máximo nivel que sería llegar al Salón de la Fama. Mi nombre es Juan Eduardo Ulloa, mi edad 16 años y soy pitcher. Mi meta siempre de chiquito es ser pitcher y ya estoy casi logrando mis sueños con la Academia Acevedo. Y es un logro aquí con Tito y Buchu y Andy Acevedo, es un logro, me gusta esta Academia. Mi nombre es Roberto San Luis, tengo 13 años, soy a ofic, desde pequeño siempre me ha gustado la pelota y mi sueño es llegar al Salón de la Fama. Mi nombre es Raíl Cuevas Rodríguez, mi edad de 12 años, la posición que juego es el infil. Soy pequeño, me ha gustado jugar pelota, entonces mi posición desde pequeño es jugar infil, porque me gustaba mucho para el rol y tirar duro para la primera base. Cuando yo llegue a la Grandes Ligas, voy a ayudar a mi madre y a sacar a mi familia en adelante. Mi nombre es Soniel Zubelbí, tengo 12 años y mi posición es Sierra Stop. Mi posición es Sierra Stop y tengo que agarrar la pelota para la primera base para sacar un au. Mi meta es ser profesional en Grandes Ligas para ayudar a mi familia. Mi nombre es Hendry Javier Belén, tengo 12 años y mi posición es Sierra Stop. Me gusta el Sierra Stop, yo paro el rolling, me puedo mover a segunda y a tercera. Mi nombre es Jason de Jesús Arias y mi posición es Sierra Stop. Mi comida favorita es Don Plin con salami. Siempre he soñado ser pelotero y ser Sierra Stop. Mi nombre es Justin Lowantricueva, tengo 13 años, mi posición es Outfit. El Outfit es cuando la pelota viene en el fly y uno la corta. Me gustaría hacer Grandes Ligas para ayudar a mi mamá a construir una casa, a comprarle un carro y para ayudarme a mí y a mi familia. Mi nombre es Luis Adrián Polanco Artiles, tengo 12 años y mi posición es Outfit. Me gusta jugar a Outfit por la adrenalina, hay muchos de mis peloteros favoritos que la juegan. Me gusta parar mucho y delizarme. Mi sueño es ser un pelotero profesional para tener mi propia academia y enseñarle a futuros prospectos. Mi nombre es Oscar Caro, tengo 12 años y soy Outfit. Mi jugador favorito es Juan Soto porque a pesar de todo, de todo lo que tuvo, todas las piedras en el camino, nunca se rindió y lo logró. Mi sueño es ser un pelotero para estar en las Grandes Ligas, ayudar a mi madre y a mi familia. Me llamo Justin Joel Campuzano, soy receptor y tengo 13 años. Mi pelotero favorito es Javier Molina. Mi sueño es ser Grandes Ligas y estar en el Salón de la Fama. Mi nombre es Joan Miguel Rodríguez de los Santos, tengo 13 años y mi posición es Outfit. Cuando yo sea Grandes Ligas, lo primero que quiero hacer es hacerle la casa a mi mamá, ayudar a mi familia. Le doy muchas gracias a la Academia Acevedo, ya que me regaló una oportunidad que no pienso desaprovechar. También le doy gracias a mi entrenador Francis Ramírez, allí en La Mata, y a varias personas más por darme el consejo y ayudarme a hacer un buen pelote. Mi nombre es Jonathan Ortega y trabajo por la Academia Acevedo. Soy el coordinador de la Academia Acevedo. Yo soy el que digo cómo se va a hacer la práctica y cómo se va a hacer los juegos. Y así tenemos un desarrollo para que los niños puedan superar y avanzar y llegar a su mesta, que es llegar a la Grandes Ligas y ser el Salón de la Fama. Yo les deseo que trabajen fuerte y que tengan éxito. Mi nombre es Sanduri Acevedo, es pelotero profesional. Cuando estaba activo en pelota profesional, mi sueño siempre era tener una Academia para así yo enseñarle a los niños lo mucho que aprendí cuando estuve activo. Estamos complementados por infield, outfield, pitcher, catcher. Estamos en horario de la mañana hasta dos de la tarde. Que nunca vean sus estudios, que jueguen con amor, que lo sientan de corazón. Que es un deporte muy lindo, ustedes pueden salir su familia a flote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!